Y si te parece que yo estoy enamorado tuyo, eso es un invento intuyo, no descrédito a murmullos porque casi nunca llamo para decir que te amo, y más de una vez lo hice a un número equivocado, casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo. Raramente desespero por tenerte aquí a mi lado, y eso no significa que tenga un significado, si pensas que amor yo siento, por favor no hagas pamento, no comentes con tu gente sobre nuestro asunto, casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo. No te vistas, no te hagas la nunca vista, tengo lista a cantarte un hasta la vista, no te vistas, no te hagas la nunca vista, tengo lista una canción que no hice hasta la vista, señorita. Casi nunca veo la foto tuya en mi celular, sigue ahí por la Teresa que me da apretar borrar, no estoy tan obsesionado, no estoy tan obsesionado, vale como aclaración, si pensas que es por eso que yo canto esta canción, casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo. No te vistas, no te vistas, no te hagas la nunca vista, tengo lista una canción que dice hasta la vista, señorita. Si te parece que yo estoy enamorado tuyo, eso es un invento indullo, no descrédito a murmullos, porque casi nunca llamo para decir que te amo, y más de una vez lo hice a un número equivocado, casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo. No te vistas, no te vistas, no te hagas la nunca vista, tengo lista una canción que dice hasta la vista, señorita. 誰 abajo, no te vistas, mira... a分享 la canción de la perspectiva sonraauge que deseja el link que dice que yo estoy enamorado". Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. 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 Gracias por ver el video.